Pero coincidís conmigo, son los medios de comunicación un arma utilizada de un modo... Mal utilizada. Sí, sí, sí. Mal utilizada. Y la política también, está utilizada como un arma mal utilizada. Claro. Entonces eso es lo que sucede, que lamentablemente... Puedes decir la puta, te pones a pensar y...